¡Busca tu precio! ¡Será más fácil a mi mina que tus intenciones! A la hora de preguntar por la posibilidad De ser una de los demás ¡Tira pa'lante! ¡No sobras nunca las cogenedas por ser tan cerdo que la mierda está! ¡Avanto tu cerebro a punto de reventar! ¡Mierda! Para disimular que entiendes por amistad ¡Siento! ¡Nunca has sentado cuando a mí a caídas y fiesta! ¡Que desigual de los demás! ¡No lamento no más! ¡Igual que los demás! ¡Mírame arriba! ¡No tomes mucho hasta en un pedestal! ¡Y tú! ¡Es que nadie! ¡Tu soberbia marca la distancia! ¡Entre tú y yo! ¡Qué diferencias hay! ¡Tú hipocresía! ¡Tu orgullo y tus deseos! ¡No! ¡Qué tan cerdo que la mierda está! ¡Avanto tu cerebro a punto de reventar! ¡Mierda! Para disimular que entiendes por amistad ¡Si tú! ¡Si tú lo has sentado cuando a mí a caídas y fiesta! ¡Que desigual que los demás! ¡Solamente una más! ¡Igual que los demás! ¡Solamente una más! ¡Igual que los demás! ¡Viva pa'lante! ¡No se hagan nunca las cogeneras! ¡Por tu hipocresía! ¡Tu orgullo y tus deseos! ¡Por ser tan cero que nadie está! ¡Viva pa'lante tu cerebro a punto de reventar! ¡Piensas! Para disimular que entiendes por amistad ¡Si tú lo has sentado cuando había que ayudar! ¡Piensas! ¡Que desigual que los demás! ¡Solamente una más! ¡Igual que los demás! ¡Solamente una más! ¡Igual que los demás!